Aquí hay ahora una de las romanas, un joven, talentoso, tiene inteligencia, capacidad, un hombre que es dinámico, a la gente le agrada su forma de ser, un hombre serio hasta ahora que no puede decir que tiene cosas que le pisen, y es Darwin. Hermano, ¿todo bien? Todo bien, mi hermano. Qué bueno. Adiós. Bienvenido aquí. Ayer nos vimos en el programa que se lanzaba. Tuve la oportunidad de conocer más de usted. Bienvenido. ¿Cuándo se da cuenta que tiene dotes de político? Mira, lo primero es que siempre lo digo, nunca me llamó la parte política, porque tiene muchas sombras. La política realmente tiene muchas sombras, de las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero, viendo la situación de nuestra sociedad como está tan degradada, siempre quejándome en la casa o fuera de lo que es la política, no voy a resolver nada con eso. He tenido que utilizar la plataforma política para poder insertarme de manera efectiva y llevar a cabo mis ideas y propuestas a favor de la sociedad. Yo comencé este proyecto político en el mes de diciembre, a inicios de diciembre. Inicie con cierta timidez por el asunto de que nunca había estado insertado en los procesos políticos como tal. Sin embargo, al día de hoy, es increíble el impacto que he causado, inclusive a los mismos candidatos que hoy en día están en las boletas electorales de las romanas. ¿Qué partido es que el álbum está representando? O sea, ¿en qué casilla, en qué partido que te vamos a ver ahora en mayo? Mira, yo estoy representando la casilla 32, ese es el partido de Esperanza Democrática, PED, con su candidato presidencial, Roque Espaillat, mejor conocido como El Cobrador. El presidente del partido es el señor Ramfis Domínguez Trujillo. ¿Cómo? ¿Está con Trujillo? Ramfis estuvo muy caliente en las elecciones anteriores, como que se mentaba mucho y todo el mundo, que vuelva a Trujillo para que ponga orden y ley, y como que se enfrió. ¿A qué se debió ese enfriamiento del líder? No, si supieras que no, se ha estado trabajando de una manera... Ahora, en una vuelta, inclusive, mira, con jóvenes como tú, de mucho talento, pero yo sentí que en un momento, después que tuvo como ese auge, que casi iba a ganar, como que él... No, le digo es, sabe que él tiene problemas de nacionalidad, dicen que él es americano. Ok. No se atuvió y por eso no va a pelear en el país. Ese fue el problema. Es de americano, dicen los opositores. Ok. Tenemos muchos seguidores de usted aquí en la remana. Aparte de sus amigos, que usted tiene cantidad de amigos. Sí, mira, es increíble el impacto que hemos tenido. En tan poco tiempo. Y la acogencia del pueblo en tan poco tiempo. Nosotros somos un partido que estamos absolutamente solos. O sea, nosotros no estamos aliados a ningún partido mayoritario con fines de poder, tal vez, buscar una candidatura o buscar un puesto. No nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es realmente trabajar por el pueblo de la Romana y toda la sociedad. Hay personas que me han llamado y me dicen, Daru, mira, yo le digo, oye, yo no tengo inconveniente con eso. Y yo con sacar cinco votos, hasta los votos de las personas que están aquí, por ejemplo, yo no pierdo nada. Ni me voy a sentir mal por eso. Al contrario, me preocuparía aún más la situación de la Romana, en la situación que estamos viviendo, con una sociedad totalmente degradada, con una política totalmente narcisista. Para mí sería muy penoso ver cómo personas que durante 20 años nos han gobernado, y ustedes salen a la calle, y ustedes pueden decirme o señalarme con las manos, cuáles son los avances que hemos tenido a nivel de la Romana como punto focal. ¿Quiénes más aspiran aquí, por el mismo partido? Mira, aquí, por eso yo digo, y me voy a atrever a decirlo, yo soy una persona muy segura de lo que quiere hacer, de los proyectos que quiere realizar, y cuando yo me pongo un punto focal, es por ahí que voy. Yo voy solo en la boleta de aquí de las Romanas. ¿Pero eso te ayuda? Bueno, según el método de Haunt, lamentablemente no me ayuda. Sin embargo, sin embargo, el boleto de Haunt es un niño en pañales, cuando la población realmente identifica qué es lo que realmente quiere para las Romanas, y dice, no, pero mira, este no está con, y me voy a atrever a decirlo, con la corrupción, con los que nos tienen aquí, con este sistema narcisista, donde simplemente lo que tienen es machacando a los más desposeídos. Yo no tengo compromiso alguno con ningún tipo de empresa, con ningún tipo de persona. Mi compromiso único, y de este partido, es que estamos a costillas récord, es con ustedes, con el pueblo de la Romana y el país, con más nadie. Ganar una candidatura, sea de regidor, alcalde, diputado, por un partido pequeño, es muy, pero es muy difícil en este país. ¿Usted no teme a eso? Como que el partido pequeño, sabemos que los grandes son para los chiquitos, de hecho, podemos ver que en la Romana no ganamos regidor, en el partido pequeño, en la Romana entera, son sus municipios. Entonces, diputados, que son nada más cuadros, es mucho más difícil. ¿Usted no teme que por ser un partido pequeño, usted no pueda ganar? Mira, yo no le temo, no le temo a nada de eso. Yo simplemente me centré en este compromiso. Y los partidos grandes siempre empresaron como partidos pequeños y fueron creciendo. Yo creo que nosotros tenemos como ciudadanos un compromiso, y es de realmente olvidarnos de este color o de aquel color, olvidarnos de los prejuicios, y enfocarnos realmente de aquellos candidatos que real y específicamente pueden darle una oportunidad al pueblo de la Romana y a los que vivimos aquí. ¿Por qué? ¿De qué se trata entonces? Y si seguimos haciendo lo mismo. Durante 24 años, señores, y voy a decirlo, lo mismo que dije en el debate, aquí se han utilizado casi 500 mil millones de dólares. y tú sales a la calle y dime cuáles de las cosas se han resuelto aquí. ¿Qué se ha resuelto aquí? Entonces, cóntrale, vamos a seguir votando por las mismas personas que nos han destruido como sociedad, que te han quitado la oportunidad a ti de crecer, a ti de crecer, a los niños, a los jóvenes, de verse en un futuro próximo, con oportunidad de crecimiento. Oye, me soy llora entre la presencia de Dios. Y yo no estoy dispuesto a ser colaborador de algo que lamentablemente lastima. Y yo tengo hijos. ¿Algún partido te lo ha llamado? Magritalio, ven para acá. ¿Nosotros te lo han llamado? Sí, me han llamado un partido. ¿Cuál? ¿Le puedo decir? Prefiero mantenerlo en... Porque es algo muy... Pienso que, así como esa persona me llamó, yo me atrevo a decirlo por aquí, pero creo que es algo muy intrínseco de ese partido. ¿Pero es un partido de gobierno o de oposición? No, es un partido de oposición. Ok. Sin embargo, yo estoy bastante centrado en los ideales de este partido, el Partido Esperanza Democrática. Si yo estoy aquí, independientemente, independiente esté solo en la boleta electoral, independientemente nosotros estemos utilizando recursos propios para candidatear nuestra postulación, esta fue una de las cosas que más me llamó la atención. Porque dentro de nuestras propuestas está la disminución sustancial de todos los recursos del Estado que se le dan a los partidos políticos, inclusive esos partiditos bisagras que salen simplemente para unirme a un partido mayoritario y obtener un lucro a través de eso, que es de nosotros que sale todo eso. A mí no me interesa nada de eso. Gracias a Dios, nosotros estamos en una posición bien enfocada que de ahí no nos vamos a mover. ¿Usted a qué se dedica? O sea, aparte de la política, ¿cuál es su vida diaria? ¿A qué le hace que es empresario? Sí, queremos saber de dónde sale el dinero de tú invertir en la política. Es el partido pequeño que le está. Porque usted ha dicho mucho y se ha dado el lujo de decir no nos están patrocinando, no nos están dando, entonces son con sus recursos naturales. Sí, así es. Mira, yo soy contador público autorizado de profesión. Ay, él sabe de número. Soy, tengo una especialidad en asesoría financiera, que parte del trabajo que realizo profesionalmente es esto. Y de lleno lo que es la asesoría tributaria, la asesoría de impuestos, que ahí ya en ese caso ya tengo una maestría en contabilidad tributaria. Y eso es que nos dedicamos. Eso da dinero por todos los lados, doctor. Con un amigo así yo cambio la yupeta. No, 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 no creas. Asesorándome, sí. Mira, no creas. Yo creo que parte de lo que debemos hacer como legisladores, especialmente eso, desde ahora, los niños y los jóvenes que están en los colegios, educarlos financieramente. Porque no basta con tú tener una profesión que te genere dinero cuando tú no tienes el dominio absoluto de los recursos, de cómo manejarlo. ¿Cuánta gente no produce dinero y tú la ves jalando aire? Y eso muchas veces no es culpa de los niños ni de la familia. Eso es culpa de un Estado que no brinda las oportunidades para que esas personas puedan identificarse y crecer. Propuesta de la Unión de Pujo. ¿Por qué votar por usted? Diga a la gente. Mira, propuesta. Yo creo que la educación y el deporte son los ejes transversales para que una sociedad, independientemente de donde sea, se organice. Y a través de la organización se crece. El muchacho que se enfoque en la educación y el deporte, no hay forma alguna que una mala influencia lo desvíe del camino. En la educación vamos a crear oportunidades para los estudiantes, tanto del nivel público como del nivel privado, para que puedan seguir sus estudios y lleguen a puestos o a locaciones donde a partir de ahí se le abra el espacio o el radio de oportunidades que pueden tener a través de su meritoriedad y su conocimiento. En el deporte, ustedes ven cómo es el deporte en la República Dominicana, que de casualidad tienen algún tipo de inceptivo los deportistas que llegan a competir a unos Juegos Olímpicos. Mi hija fue, y siempre lo digo, fue la número uno aquí en la Romana practicando tenis. Representó a la Romana, representó al país, trajo medallas nacionales e internacionales, aquí ganó varios torneos en casa de campo. Sin embargo, a pesar de las solicitudes de ayuda al Estado y a los gobiernos locales, nunca a esa jovencita se le dio la oportunidad de decirle, no, mira, tú vas a ser grande y nos representa como sociedad de nosotros. Tú eres realmente lo que representa el joven dominicano y romanense. Nunca recibimos una ayuda. Entonces, yo estoy comprometido con la educación y el deporte. A todos los deportistas de todas las provincias, específicamente de la Romana, crear oportunidades de crecimiento y beneficios en especie que puedan darle una mejor oportunidad de vida. Ahora mismo, tú ves deportistas de aquí de la Romana luchando por estudiar, no tienen los recursos, pero tienen la pared de su habitación llena de medallas. Entonces, ¿por qué nosotros como Estado no le damos la mano a esos muchachos? ¿Lo vamos a dejar en la calle para que se conviertan en delincuentes? Entonces, son puntos focales. Si no nos organizamos, pueden existir las leyes que sean y lamentablemente no van a funcionar. Otra de mis propuestas tiene que ver con la seguridad social. Lamentablemente, ustedes ven cómo la seguridad social, nosotros mismos, tenemos que soportarnos con un seguro privado para poder, de alguna manera diminuta, hacerle frente a las contingencias de salud que se nos presentan. Sin embargo, hay muchos servicios y medicinas que no se toman en cuenta en los seguros. Entonces, vamos a tratar de insertar esos servicios, pero es trabajando sin ningún tipo de paño tibio ni de esto. yo voy realmente a trabajar por el pueblo dominicano. En cuanto a las AFP, es increíble que al día de hoy la tasa de reemplazo de la AFP es prácticamente real de un 25%. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que tú duras 30 años trabajando, tienes un sueldo final de, vamos a decir, 20 mil pesos y a ti lo que te van a pagar como tu jubilación, el 25% de esos 20 mil pesos sea 5 mil pesos. ¿Qué es lo que están dando? Entonces, realmente, si esto no funciona de las AFP que ha venido como consecuencia de todos los compromisos que han hecho los partidos políticos con personas y tienen que hacer este tipo de cosas para pagarle con esos favores, es, lamentablemente, si no funciona, liberar, liberar esos recursos económicos que pertenecen a cada uno de ustedes para que esos recursos económicos pasen a cuentas personales en entidades financieras y ustedes puedan hacer uso de eso cuando se requiera la obligatoriedad. Sin embargo, eso de AFP, lamentablemente, eso es un fiasco, totalmente un fiasco. La pregunta que ya el tiempo aquí es corto. Yo le voy a, más que una pregunta, le voy a felicitar por la propuesta. Hay partidos grandísimos más y no tienen esa propuesta. Hay hoy una que si gana va a cuidar los perritos que están en la calle. Yo valoro eso, pero hay muchas cosas que no son los perritos de la calle. Ese es un discurso fallido. La propuesta de él, me gustaría oír otros políticos haciendo esas propuestas. Te auguro éxito y te, me comprometo en que vas a sacar más de los cinco que tú dices que si cinco votamos por ti. Van a ser más, mucho más. Así que después de las contiendas electorales, te esperamos por aquí para que no traiga como eres contable cuántos votos realmente siendo Pino Nuevo ganaste. Así es. Bueno. Así es. Ve a la gente en un sede final, Dalwin, te empiezo a ver por lo que está mirándolo aquí. Sí, qué decirle, señores. Nosotros estamos en la casilla 32 como candidato a diputado por el Partido Esperanza Democrática, PED, con nuestro candidato presidencial, Roque Espaillat, Roque Espaillat, el cobrador. Estamos aquí, señores, en esta candidatura, comprometidos fielmente y de corazón con cada uno de ustedes, por sus familias, por los niños y los jóvenes que vienen creciendo sin empleo. Y vamos a crear todas esas oportunidades para que esos muchachos, esos jóvenes, que son realmente el futuro de la sociedad, no es por decirlo, analícelo, cierre los ojos y analícelo, los jóvenes son el futuro de esta sociedad. Nosotros, bueno, pero vamos a arreglar esto, señores, denme su voto de confianza en la casilla 32 este próximo 19 de mayo y así mismo como yo estoy sentado aquí, voy a verle la cara con mucho orgullo con los proyectos que ustedes y yo vamos a llevar a cabo a favor de nuestra sociedad y punto focal nuestra provincia de la Romana. Bien, muchas gracias, vamos a la pausa y en breve en más de su programa Domingo Divertido. Quédense ahí.